En vivo nos trasladamos hasta allá, Pablo Tabel se encuentra ya con nosotros para darnos detalles. Pablo, buenas noches. Gracias, hemos pasado ya la medianoche, nos encontramos en este viernes, justamente hoy en las próximas horas el presidente del Estado Plurinacional va a ser recibido en una visita oficial con el primer ministro de Grecia, Alexis Cipras. La jornada pasada fue ovacionado en el Centro Cultural, sede de la Ópera Nacional y Biblioteca Nacional. Nos encontramos con el ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pari, para que nos comente acerca de la evaluación en esta primera jornada y la intervención del presidente del Estado Plurinacional. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. Gracias, pues el presidente el día de hoy, después de concluir su visita oficial en Viena, su participación en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, su reunión con el presidente de Austria, ha arribado a Grecia para primero hacer una conferencia junto al primer ministro Alexis Cipras. Como usted decía, ha sido ovacionado por las autoridades, por los académicos, por los jóvenes griegos y también un número importante de la comunidad boliviana. Creo que esta es la muestra del cariño que los pueblos le tienen a Bolivia, que le tienen al presidente Evo Morales y este es el reconocimiento al gran trabajo que Bolivia está haciendo en la dinámica internacional. Justamente usted, vimos, canciller, que había estado en Uruguay, luego en Perú, justamente la presidenta de la Cámara del Senado, Adriana Salvatierra, en una intervención en Estados Unidos, el presidente llegando de Viena, y es un ámbito internacional que está viviendo justamente el estado plurinacional y es necesario resaltar. Definitivamente Bolivia está presente en todos los espacios internacionales. La presidenta del Senado estuvo en el Comité de Naciones Unidas en ONU Mujeres, tenemos el presidente acá en Europa haciendo importantes actividades, estamos en constantes reuniones con Sudamérica, esta es la nueva diplomacia, este es el nuevo relacionamiento que Bolivia ha establecido con los países de la región y con los países del mundo, un relacionamiento de igual a igual, un relacionamiento que contribuye al fortalecimiento de las políticas sociales, económicas, que Bolivia justamente está impulsando a lo largo del mundo. Canciller, ya para cerrar el contacto y la agenda, por favor, que se va a manejar ya este viernes, con la visita, el encuentro oficial entre el primer ministro y el presidente del estado plurinacional y los acuerdos que se van a firmar. El día de mañana, a primera hora, en horas de la mañana en Grecia, el presidente se reunirá con el primer ministro Alexis Cipras, con quien van a abordar temas de mucha importancia para el país, un primer elemento, cooperación que tenemos bilateral entre ambos países, temas en los que trabajamos de manera conjunta, y también pues nos interesa poder compartir y poder tener el apoyo de Grecia para temas que son importantes para nuestro país, como es el tema del acuerdo complementario de comercio, el tema de la extensión de visas hacia Europa, son temas que son de interés de Bolivia, y Grecia puede jugar un papel muy importante dentro de la Unión Europea. Agradecemos al canciller del estado plurinacional, Diego Parias, el informe en vivo Bolivia TV Internacional desde Atenas, Grecia. Volvemos hasta estudios contigo.